Hoy culminamos con una serie de notas relacionadas con infancia y redes sociales, charla que brindó al Colegio San Joaquín de Villa Ballester, de la que también participaron los padres de los alumnos, que opinaron lo siguiente. Muy interesante la charla, por eso vine, me interesaba los cuidados que hay que tener con los chicos. Fortnite sobre todo, y también temas de límites con tecnología, berrinche y todo eso. Así que me resultó muy bueno. La verdad que sirve como padres para poder manejarnos y poner límites que tanto nos cuesta hoy en día. La verdad que sí. Y mi nena de 8 años vive con el celular, quiere usarlo todo el tiempo. Yo me fijo, trato de ver, de estar pendiente de lo que ella mira. Pero a veces no podés todo el tiempo estar en eso, porque también uno tiene otras cosas que hacer, y en eso fallamos los padres. Excelente como siempre, la licenciada, siempre hay conceptos claros, concisos, y bueno, siempre nos ayudan a crecer como padres. El uso, como planteaban acá, el uso de la tecnología, poner los límites, y siempre como padres, marcar cuál es nuestra función, y no delegar en otros la función. El no tiene que existir, y por más que cuesta, hay que ejercerlo. Hay que ejercer el no, y los límites, cuando, y los tiempos, la tecnología no es mala, pero el uso racional es lo que corresponde. Es muy interesante, y como nuevo, si querés, participar, esto de meternos un poquito más en la vida de nuestros hijos, parece que es entrometerse, pero es parte de quererlos y cuidarlos. Hasta ahora, si querés, el temor siempre es que aparezca alguien, un adulto, simulando su identidad, y que trate de acercarse, sobre todo, tengo una hija de 13, uno de 16, que trate de hacerse pasar por otro, entonces, de eso se habla mucho en casa. Pero evidentemente, por lo que escuchamos, estamos como todo el tiempo, teniendo que estar atentos a ese contenido que llega, y que hasta ahora decimos, no me quiero meter, porque es pasar por arriba de él, hay que meterse un poco más. Gracias.